¡Suscríbete al canal! 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 Hemos comprado un patito nuevo. Lo hemos dicho antes. Un nuevo patito. Vale. Reduce un 40%. Y ahora sí que sí. ¿Qué podemos hacer? Es que la cobertura está medio destrozada. ¡Salto! Ahí está. Me encanta. Me parecen curiosísimos. Ahí con la pistola enchufada y en plan de te voy a dar. Y nada más que saliendo los ojitos. Y luego fíjate, tiene la parte de atrás como pintada con una calavera chunga ahí que da miedo. Sí, la verdad es que sí. Vale, y tu esferita. Por si las moscas. Me devuelta un enemigo ya derrotado. Y el enemigo que se mueva... En el primer turno, ¿no? Venga, otro más. Crítico de miel. Crítico de miel, 170. No tiene mucha vida, no obstante. Mejor, mejor, porque parece que son bastantes, así que... Venga, siguiente. 137 también. Vale. Ahora viene otro, 115. De vida también. Ok. Y este hace... Bueno, nos ha quitado... 50 de vida, pero no pasa nada. Es que son un poco rollo Frankenstein. Sí, son como un rollo raro Frankenstein. Madre mía. Y es como, en serio, como si tuvieran en la parte de atrás tatuado una cara para dar más miedo. No lo sé. Y mola mucho. No lo sé, es posible, es posible. Sí. Vale. Vale, es como... Le hacen un poquito de daño a él, pero le protege Peach. Sí, el problema es que Peach también absorbe daño. O sea, el daño que le hayan hecho a Mario lo absorbe ella en parte también. O sea, ella se ha llevado 20 de daño. Vale. Hacemos aquí un bonito dash. Sabes que te van a dar, ¿verdad? Tienen activada la mirada del héroe ellos también. O sea, que en el momento en que se mueva le te van a dar, sí o sí. Ahí está, 111, sin cobertura ni leches. Vale. Vale. Ahora, tú coges, disparas. Adiós, mirada del héroe. Vale. ¿Mejor? Sí. Vale. No, sí, yo solo quería que lo tuvieras en cuenta, no... Venga, llevamos 4 muertes ya, eh. Bien. Tienes que hacer 10. O sea, aquel de allí también tiene la mirada del héroe, con lo cual también te va a dar. Pero bueno. Uff. Vale, 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 vale. Venga. Ahí está. Vale, un crítico entintado, que ahora mismo no puedo ya disparar, porque estoy entintado. Pero me da un poquito bastante igual, porque quieras o no, ya dispara este turno, ¿sabes? Ajá. Ahora, voy a curarles. Ahí está. ¡Ah, Sasa! Me encanta. Y ahora voy a aprovechar y voy a hacerle Zaska. Zaska. Y me pongo aquí atrás. ¡Chas! 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 Venga. Ya lo quito. Y ahora... Disparo. Y uno muerto. Ahí está empujado y crítico. Venga. Hasta luego, Mari Carmen. Ajá. Vale. Y nos queda en la mitad. Sí. Pues... Y no, no están saliendo. Cosa curiosa. Supongo que ahora saldrá en algún lado, no sé. Con Pitch también tienes que hacer... Me vengo para acá para tenerlos todos juntitos. ¿Has disparado con Pitch? Sí, sí, sí. Y tú un enemigo. Ah, mira. Salen aquí. Vale, 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 vale. Ahora ya me queda más clara la cosa. Vale. ¡Cómo osas! Sí, sí. ¡Cómo osas! ¡Cómo osas! Por suerte, no parece que sean muy... muy chetados de la vida. ¿Cómo osáis? ¿De verdad? Vale. Y este se ha puesto en plan rollo de... si te mueves, te reviento. ¿Sep? Vale. Otro que vais para... Apisodit. Vale, 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 vale. Y se deactiva. Siempre antes de activarse como que hacen un bailecito así. Sí, la verdad es que sí. Vale. Este es el tercero de los nuevos que han salido, ¿no? Pero madre mía, eh. Están ahí en falla, eh. Están ahí en falla, eh. Los que tenemos que cargar. El cuarto... Y aparentemente ha salido algún otro más. Parece que solo salen rodeadas de cuatro. Lo cual te pone un poco en problemas, porque... Uff. Ah, no. Pero claro, está este quinto. Está este quinto. ¿Te puede dar en este turno para cargártelos a todos? Bueno, a todos, todos no, pero... Tú ya me entiendes. Que con estos cinco que hay aquí ya... Venga. Ya te apañas. Zasca. Ahí está. Ahora, en principio, con el tirito debería matarte. Nooo. No me digas eso, por favor. Nooo. Pues sí que te lo dice. Y además es que están los puñeteros ahí en plan con el rollo tiro de gracia. Porque, madre mía. Vale, venga, va. Sé que me vais a disparar. Pero en serio, todos... Es que todos ellos. Todos... Malita sea. Minus mal que le he puesto aquí protección, ¿vale? Porque es que si no... Terita, eh. Venga ya, por favor. Es el rabbit más imposible de matar de... Ahí, ahí. Ahí ya lo tienes que dar. No fastidies. O sea, no me fastidies, ¿sabes? No me fastidies que ya es como... No. ¡Pum! Agua cajarro. Es que si no, Terita. Madre mía, para matarlo. Madre del amor hermoso. Sí que ha costado. Una cosa tan tonta. Mucho, eh. O sea, que hemos tenido mucha mala suerte ahí. Venga, ahora que se centra en el barrio. Lo tonto es... No sé. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me disparas así? Con la sinca. Vale, venga, cobertura. Ahí estamos. Aquí hay otro que dispara también. Ta, 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 ta. ¿Vale? Malita, ya tienen alcance, eh. Sí, sí. Claro que tienen alcance. Tienen mucho alcance. El problema es que se me van acumulando. Ahí es como palomita, ¿sabes? O sea, no le puedes dar si se mete debajo del... Debajo del escalón. Es el problema de este juego. Nuestros personajes y los escalones no se llevan nada bien. Vale. Incluso cuando un enemigo se esconde detrás de un escalón ya es casa. Pues ahora, si cojo y activo la habilidad de vista real... Ajá. Vale. 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 Ahora, tú coges y puedes disparar. Entiendo que... A este no. A este tampoco. Uf. Es que está la cosa... Está la cosa interesante, eh. Hmm. Vale. Pues voy a dispararte. Uf. A ti por intentarlo. Básicamente. Que lo he intentado. No. El problema es que... Vale. Ahora, tú vienes aquí. Saltas. Caes aquí. Vale. Me lo disparas. Ahí está. Saltas. Curas. Ahí está el combo. Bueno. Sí. No puedo disparar a nadie. Y ahora, tú puedes venir aquí. Ponerte aquí. Aunque no era necesario el salto, precisamente. No era necesario el salto. No, porque eso te has puesto a tiro del otro y te da problemas ahora. Y ahora, tú te vas a poner escudo. La esferita. Sí. Vale. Vale. Y solo tienes a tiro este. A nadie, de hecho. A ese no le das. Ya, ya. Por eso. Por eso. Pues venga, siguiente. Ahora os tenéis que acercar, ¿verdad? Ahora soy yo el que os está esperando. Ajá. Venga. Uno menos. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga. En plan rollo morfeo ahí. Claro, claro, claro. Ahí está. Otro. Otro más. Claro, ese es en plan, ya os estoy esperando yo. Veid aquí, campeones. Te faltan dos solo. Vale. Venga, cobertura. Así que de lujo. Casqueroso. Madre mía. Y... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puedes apoyarte en Mario para saltar detrás del rabbit ese y cargártelo. Incluso puedes hacerlo en dash. No, no puedo. No puedo. No puedo. Y además es que debe ser como... Peace Rabbit, como me está centrado en todo el tema del rato de curación. En el tema de curación, no le conoce que no ha aprendido la habilidad de... De salto. Ah. De darle con el salto, ¿sabes? Entonces es como... Bueno. Venga. Ya puestos. Ya puestos. ¿Estará al otro también? No, no, no. Al otro no. Pero aquí hacemos un doble. Hasta luego. A los dos. Claro. A los dos. Claro. A los dos. Y aquel otro no te lo has cargado, pues porque yo que sé, de milagro. ¿Cuánto le queda de la vida? 40. Tascada. Y martillazo. Y solucionado. El tema. Y martillazo. Ahí estamos. Martillazo. Vamos. Y... Tascado. 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 Y batalla superada. Sonido de la feria. Disparo de oro. Y completado. Bien. Batalla completada. 5 en 5, eh. Bien, bien. O sea, aquí hemos andado justitos dentro de cada vez. Sí. Mira que ha habido... Que se nos ha complicado un poquito. Ha habido un turno que lo has perdido muy a lo tonto por pura mala suerte. De que, joder, que es que le parecía el rabid invencible, inrompible y todo. Ah, esa gran puerta de ahí acaba de abrirse. ¿Casualidad? No lo creo. Hemos sido nosotros. Y puertecitas laterales. Es curioso observar que esas puertas laterales más pequeñas también están abiertas. ¿Quién construyó este lugar? El aficionado a las puertas. Quizás deberíamos echarles un vistazo. Vale. Vale. Pero antes de meternos para allá... ¡Moneditas! Ahí está el tema. Y hay por aquí alguna cosa más que podamos investigar. No lo sé, no lo sé. Por aquí venías. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí, por aquí venías. Vale. Pero puede que al fondo haya algo interesante. Sí, por ejemplo, por aquí... Mira, por aquí hay cositas. Vale. Esta zona aún no podemos llegar. No. Puertas cerradas. No. Puertas cerradas. Así que nada. Pero a lo mejor en el otro lateral. Que no son las puertas de aquí. A ver. En este lado... En este lado... Parece que vamos a tener que ir haciendo distintos puzzles o algo así. Porque por aquí nada. Por aquí tampoco nada. Estas puertas están cerradas. También. Y esa verja también. O sea, que sí, que tienes que resolver como... Es como una especie de... De los cuatro puntos cardinales y tienes que resolverlos. Que están al norte, al sur, al este, al oeste. Bueno. Pues vamos allá. Por si vamos a donde nos lleven las monedas. Sí. Vale. Antes de meternos allí. Puertas laterales. A ver qué encontramos. Aparte de... Es como... Está durmiendo tranquilamente. Este. No ronques. Que atraes a más fantasmas. Y este tranquilamente, ¿sabes? Oh. Mira, cofrecito. Vacaciones de porcelanas. Encontrar un nuevo tarot. Echar un vistazo en el museo. Vale. Por aquí no podemos subir. Pero por aquí no puedes subir. Por aquí tampoco. O sea que igual... Igual puedes acceder desde la zona, digamos, central. Sí. Eso parece. Y ahí enfrente también habrá... Vamos a comprobarlo. Me encanta que se quede como apagado cuando... Sí, sí. Mira, eh. Una tubería. Espero que no hayan encendido la chimenea. Yo también lo espero. Yo también lo espero. A ver. La tubería medio oculta. Que nos lleva... Hola. Qué guay. Al otro lado de la verja esta. Como mola. Una caja. Eh... Sí, claro. Una caja. Y con esto conseguimos... Un gigante siniestro. Un nuevo modelo 3D. Vale, vale, vale. Y tenemos que volver así o así. ¿Podrías atravesar esa puertecita? Yo creo, ¿no? No, yo creo que no haría. Vamos a comprobarlo de todas maneras, pero... A lo mejor se puede. No, no, no. Jo, qué fail. Pues estaría súper bien, porque podrías andar más libremente para ti. Es que no tenemos la llave. Mmm. O es que a los programadores no les apetecía. Yo creo que más bien lo segundo, pero bueno. Mira, es... Oh, moneditas. Es ahí. Más moneditas. Vale, esta parte parece ser más larga que la anterior, ¿no? Sí, eso parece. Mira, otro cofrecito. Ajá. Ahí está. Conseguimos... Sí, siniestro. Una obra de arte. Nueva obra de arte. Todo para el museo. Sí. Vale, por aquí no podemos ir. Tampoco. Venga. Y por aquí, un nuevo coleccionable. Otro cigisiniestro en 3D. Mmm. Qué guay. Uh, no habíamos visto esto. Casi se nos pasa por alto. Pues sí, la verdad es que sí. Qué guay. Y tenemos... Y comienzo caliente, fin frío. Otra banda sonora. Otra banda sonora. Oh, qué bien. Vale. Y por aquí, aparentemente, no podemos ir a ningún lado. Entiendo que las bandas sonoras, son las propias melodías del juego. Sí, sí. Luego las puedes ir escuchando. En plan, las puedes ir escuchando. Qué guay. Me imagino que lo de comienzo caliente, fin frío, pertenecerá a la pelea que tuvimos contra Blitz y Sandy. Es posible. Tiene toda pinta, la verdad. Qué guay. Mientras tanto pasamos aquí a la siguiente zona. Qué nevilinoso todo. Sí. Qué guay. Es muy tétrico todo. Y muy... Pero me encanta la ambientación rollo Halloween. Sí, sí, sí. Madre mía. Candelabros. Tubería. Cosas sospechosas. Cosas sospechosas. Oh. Uno. Uno. Dos. Allí tres. Tres. Al fondo cuatro. Cuatro. A la derecha hay alguno más. Ah, y me deja ahí una. Cinco. Bueno. Cinco. Cinco. Abajo, abajo. Baja las escaleras. Ya, ya, ya. Es que si no me dejo esta. Seis. Abajo. Hay dos, ¿no? Bajando las escaleras. Cinco. A ver. Seis. Siete. Ocho. In extremis. Por los pelos. In extremis. Muy por los pelos. Pero bueno. Vale. Pero me ha molado. Sí, sí, sí. Está guay. De todas maneras. Parece ser como un pulverlo de ahí arriba. En uno de las cajas. O estaba por fastidiar. ¿Tú qué opinas? Yo creo que estaba por fastidiar. No parece que. Situación espinosa. Ser una espina clavada en tu enemigo. En este espécimen extraño. Descender los siniestros. Mejor no sentarse encima. Qué guay. Vale. Una nueva arma, vamos. Para poder comprar. Eh. Bueno. Esta es la entrada del mundo dos. Hola. Eh. No puedes volver para atrás. No. O sea, es en plan. Ya has entrado en el dos. Ya no puedes salir. Vaya por dios. Qué faena. Pues nada. Nosotros que queríamos comprobar. De todas maneras. Yo creo que estaba ahí por fastidiar. Brody, eh. No creo que fuera un puzzle como tal. Vale, vale, vale. Pues venga. Nos hacemos este mapa. Yo creo que nos tocamos. Muaaaah. Jejeje. Como mola. Es un rabbit fantasma. Que se te transporta. Qué guay que es. Ya ves. Es como un rabbit fuego fatuo. Si, si. Peca. Peca. Terrores de teletransporte. Madre mía. Como mola. Vale. El problema de este. Es que. Se te puede poner en cualquier lado. Claro. Hombre. Digo yo que tendrá un máximo de movimientos. O un máximo de. Que. Mis sensores indican que estos enemigos dominan los ataques de largo alcance y el teletransporte. Uff. Pueden flanquearnos, atacar y desaparecer antes de que podamos reaccionar. Que antideportivo. Mucho cuidado con sus encantos de seducción. Los peekaboo. Te atraerán. Te atraerán como las sirenas a los marineros. O sea. Tienen todo. Todo lo tienen. Vale. Pues a ver como podemos hacerlo. Pero nosotras llevamos a dos Peach maravillosas. Peach no. Peach genuina y Peach rabbit. Que son a cual mejor. Y. También van a seducir a los peekaboo con sus encantos. Venga. Te disparo. Ahí está. Para fastiar un poquito la cobertura. Y ahora en cuanto te muevas. La cobertura no obstante. Te la has cargado de un solo golpe. Es. Es normal. Es. O la arma está muy cheta. O. Eso te iba a decir. O son un poco blanditas. Si. Sinceramente. Desde aquí. No. Aquí no. Ahí. Desde aquí. Venga vamos allá. Pero desde ahí tienes ángulo de tiro. Tengo. Tengo. Ah. En serio. Son de. De risa las coberturas. Ya. O sea. Son de. Son de risis. Jejeje. Madre mía. Vale. 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 Zasca. Pues. Si. Por tenerte aquí. Porque. No por otra cosa. Vale. Hombre. Si aquí utilizas el. Eso. Pues venga. Ahí estamos. 158. 18. Que lo ha dejado bastante. 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 Tocarete. Vale. Y además activo esta habilidad. Que si me atacan. Devuelvo el. El amor. Que me han dado. Vale. Aquí turno de enemigos. Los enemigos van. Vienen. Hacen cosas. Vale. Este se mueve también. Este otro también se mueve. Aquí detrás. El zombie. Que en realidad no es un zombie. Pero bueno. Ya me entendéis. Un puñado. Sigi. 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 Siniestro era. Ah. Está atrayéndome. Para luego. Claro. Tiene la misma habilidad. Que tiene Mario Rabbit. Malita sea. Y te pega un golpe. Juan Sirena. Y se teletransporta. Y se teletransporta. Y este otro. Pues hace lo mismo. No. No. Dispara. Se ataca. Se teletransporta. Se pone aquí. Vale. Este otro. Se va a teletransportar. Obviamente. Buf. Y tiene. El vampiro encima. Madre mía. Que chungos. No. Si. Si. Se puede teletransportar. A cualquier parte. Uff. Y claro. Entonces la habilidad de Mario. Aquí no ha servido de nada. Absolutamente de nada. Porque tenías activada la mirada del héroe. Si. Pero es como que al teletransportarse no cuentan. Ya. Uff. Puede ponerse muy muy complicado esto eh. Vale. Y además tenemos la habilidad de estado vampiro activada. O sea. Hasta que no. Nos cargamos a los rabies que nos está dando por saco. No vas a dejar de estar envenenándote. Efectivamente. Madre mía. Que complicado ¿no? Así que vámonos aquí tranquilamente. Se complica la cosa muchísimo. Y. Vamos a intentar. Ahí está. Una cobertura menos. Al menos tenemos eso. Sí. Pero el problema es que no sé si vas a poder. Ahora tú para acá. Aguantar tanto. Como para estarte cargando las coberturas así. Libremente. Ahí está. Venga. Y ahora contigo guapi. Zasca. Ahí estamos. 103. Pero todavía le queda. Le queda vida. Mientras le quede vida puede estar. Teletransportándose y haciéndote la puñeta. Muy fuerte. No. Ahí. En todo caso. Silencioso pero letal. Igual deberías moverte y dispararle a bocajarro. Espérate. Espérate. Es que moverme no puedo irme de aquí. No. Pero hacia la derecha. Es que el problema de aquí venir aquí y darles amor. Al le das y luego te pones a cubierto y le disparas. Vale. El problema es que no sé si me lo voy a poder cargar o no. Es que yo creo que sí que te da. ¿Ves? 140. Vale. 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 Me van disparando la cobertura. Este también quiere dispararme también la cobertura. Quieren quitarme la cobertura, en general. Ya te lo han quitado. Sí, ya lo han quitado la cobertura. Este se va, en plan, porque no puede disparar. Pero este otro sí. Este sí puede. Y de hecho, se lo va a hacer, obviamente. Madre mía. Qué asquerosos cómo se van yendo para atrás. Crítico de vampiro. Y recupera vida. Es el problema. Qué asqueroso el tío. Vale. Yo, fíjate que igual, la estrategia que podría seguir es mantenerlos a todos juntitos. Que se pudieran ir curando y tal. Hacerlo del salto de pitch, que está muy guay. Y mantenerlos juntitos en todo momento. Sí, es lo que yo quería hacer. Pero los has distanciado, ¿por qué? Por las circunstancias, supongo. Vale, ahora contigo. Me vuelvo. Voy a disparar por disparar. Pero igual ahí te dan. Si te quedas ahí. ¿Estás dentro o no está dentro? No, no está dentro. Venga. Ahí ya está. Todo lo que pasa con la cobertura. Puedes traer a pitch. Ahora, yo puedo traer aquí a pitch. Aquí detrás. Exacto. ¿Zasca? Dale un dash. No, no puedo. ¿Por qué no? Esto es salto, Aria. Ah, qué salto. Es verdad. Ella que tiene la habilidad esa de salto. Qué rabia. Venga, curamos. Ahí está. Además, activamos la habilidad de que hagamos un pelín. No, no, no la voy a activar. Vale. Y aunque sea, pues dale aquí un poquito de amor. Venga, 104. Pero todavía se queda ahí. Todavía que necesita un poquito más. ¿Dónde vas? Para cargártelo. ¿Dónde vas? Mira, llaman el valiente. Les llaman los valientes. Vamos a ver, veamos. Me disparan aquí a la cobertura. Sabes que el bloque es indestructible, ¿no? Así como dato. Sí, pero al parecer no. No, no, que es indestructible. Vaya. Los metales. Que al parecer no lo saben. Bueno, pues nada, seguir disparándome, chicos. Un año de estos, eh. Nos vemos. ¿Vale? Venga, otro que dispara el bloque indestructible. Tú déjales, que gasten sus turnos. Vale. Va a estar dando por saco este señor. Sí, mucho. Pero hasta el día de mañana. Además es que se ha puesto detrás de un bloque. Y por más que quieras, tampoco puedes... Para que sigas viniendo. Ahí está. Para que sigas siendo igual de valiente, hombre. Básicamente. Ajá. Vale. Tú mientras tanto. Ahora te vienes para acá. Y vamos a aprovechar que tenemos la posición desde arriba. Para empezar a dar cera desde la parte superior. Y además a este te lo cargas. Sí, con dash. ¿Vale? Vale. Desde aquí no tenemos tiro a ningún otro. ¿Vale? No tenemos tiro a ningún otro. Pero podemos ir avanzando poco a poco. Ahí está. Y desde las dos coberturas, pues ir defendiéndolos. Así que venga. Turno enemigo. Vale. El problema es que están pegados aquí en la pared. Se están pegando muy fuerte. Y no te lo van a poner fácil. No, no, no. Desde luego que no. Vale. ¿Dónde está Peach? Se pone lo de Dijía. Vale. Este se transporta para aquí atrás. Dispara cobertura. Ok. Venga, se va para aquí atrás. También me dispara cobertura. Ahí me... ¿Este es que hay cobertura? No tengo cobertura. Perdona, no te oigo. Es que no hay cobertura. Ja, 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 ja. Tengo el festival del humor muy subido, ¿eh? Sí, sí, muy fuertemente. Es horrible. Venga, vámonos. Bueno, salto. Ahí está. Vale, dispararme, chicos. Gracias. Otro 50. Gracias. Vas a llegar justito, justito, ¿eh? No es por nada. Me tiene que haber puesto las 10 estantes. Sí. Vale. Y... Agartamos. Ahí estamos. Vale. Vale. Ahora, contigo... Voy a acercarme, aprovechando que ya han disparado todo el mundo. Porque necesito, aunque sea un poco descarado, ir limpiando. Porque es que si no... Si no, nada. O sea... Venga, aquí uno menos. Faltan tres ya solo. Sí. Y ahora contigo... Podemos venir aquí. Te hago un dash, te mato. Te lo cargas. Y puedes ir a la otra tubería. Y puedo ir aquí a la otra tubería. Y venir aquí detrás de este y dispararle. Hacerte. Y venirme... Sí, aquí. Venga. Vamos allá. Zasca. Guau, estaría súper bien poder hacer que le pudieras llegar a los dos con el martillito de feria. Ya, pero... Y ha estado súper guapo. Pero no. Venga. Pero bueno. Desde luego, crítico, disparo de oro. Y ya solamente quedaría un único enemigo. Y en caso de que te muevas... Aunque sea muy tibana, dices... Ya sabes que este va por teletransporte. En caso de que se moviera... No se mueve porque va por teletransporte y no... ¿Ves? Sí, pero parece ser que no puede salir de este... ¿De esta zona? De esta zona. ¿Estás fijado? No sé. Porque se me ha movido todo el rato por estas coberturas. El problema es que vamos a quedar muy mal en cuanto a tema turnos, yo creo. Sí, no. Y en cuanto a tema vida de Peach, sobre todo... Venga. Crítico de miel. Está un poco toca ahí ya. Y ya está, ¿no? Ya está superado. Venga. Batalla completada. 6 de 4. Qué pena. Aquí tenía que haber cogido a Luigi. Sí, posiblemente con Luigi lo hubieras hecho muy bien. Pero bueno, ya como sabes que lo puedes jugar más de una vez, pues nada. Si quieres en el futuro lo intentas con Luigi otra vez, esta misión. Vamos a tomar las moneditas. Supongo que cada escenario tiene, digamos, unos personajes óptimos. El problema es que, claro, no sabemos cuáles son esos personajes óptimos. O sea, no estamos siguiendo guía alguna, no queremos estarnos rayando con el tema guías ni nada. Mírales. Para lo mucho que les gusta esconderse a los Rabbids, no es que se les dé muy bien. Bueno, la verdad es que no. Pues eso, que no estamos siguiendo ninguna guía ni estamos mirando guías por ningún lado ni nada porque... Pero es que no hay necesidad con este juego. Claro, es que nos apetece hacerlo un poco por... A ver, seguramente habrá alguna guía por ahí que diga, pues mira, en este escenario será mejor que te pongas a Peach y a Luigi y tal. Pero no. Pero queremos un poco investigar. Bueno, menos mal que estas siniestras armaduras no están poseídas por espíritus marinos. Si no, menudo problemón. Cualquiera diría. Chan, chan, chan. Cualquiera diría. Qué guay. A ver. Vale, y esta estatua la necesitamos. Para llevártela para allá atrás. Claro, si la llevamos aquí atrás... Sí, sí, aquí atrás, en la otra tubería había... Había para colocarla, ¿verdad? Sí, había un sitio para colocarla. Pero me da que esto es para coger el cofre, si acaso. Sí, bueno, y... ¿Se dice coger un cofre? No, 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 es para continuar. Mira, por aquí hay... Vale. Cositos. Monedas. Y ya, pues, siguiente zona. ¡Oh! Para coger un este. ¡Oh! Ahí está. Y un cofre también. Que con el cofre ganamos... No, tarot. Sí, una carta de tarot. Con esto vamos para acá. ¡Uh! O sea, es como el camino alternativo que hemos cogido. Y nos estamos saltando absolutamente todo, yo creo, ¿eh? No, simplemente estás yendo a zonas donde hay muchos premios. Sí, no, que hemos cogido el camino alternativo, yo creo. Y eso está bien. 10 orbes de poder. Mira, una monedita, no te olvides de cogerla. Que está ahí solitaria. Ajá. ¡Oh! ¿Y todas estas así de gratis? Por haber cogido la otra, yo creo. Vale. Y a la derecha. Y es como... Mira, aquí hay batalla. Por aquí es todo el camino que no hemos recorrido. ¡Ah! Pues te he dicho que era un camino alternativo. Claro. Así que te con la pinta. ¡Qué guay! ¿Vale? Y podemos hacer el camino normal y así recolectamos muchas... Desequilibrio químico, es una nueva carta del tarot. Recolectamos muchas monedas que nos hacen falta. Claro. Me encanta lo siniestro de todo. ¡Qué música más siniestra! Y sonidos así siniestros, como de... De siniestricidad. Como de monstruos gigantes. Madre mía. Iba a decir a dinosaurios de Jurassic Park. Pero no. Pero bueno. Y como hemos conseguido también, comienzo frío y caliente. Se ha encontrado una sonora. Mira, también del boss de antes. Ajá. Ok. Y aquí es donde antes yo creo que hemos cogido el pedestal. ¿Puede ser? Sí, porque ahí están las estatuas. Sí. ¿Veis? Como te he dicho, camino alternativo. ¡Qué guay! Los libros ahí volando mágicos. O sea, me mola la ambientación temática de cada nivel, ¿eh? Es bastante chula. Venga, a ver si llegamos pronto. Ahí está. Y ahora quiera subir. Y tenemos delante, ahora después, la última batalla. Son como notas musicales. Ya hemos 35 minutos, brody. No sé si deberíamos de embarcarnos en esta batalla. Pues ya me he embarcado. Vale, estupendo. Te ha rotado a los altos. Vale, vale, vale. Por si no fuera bastante con Picaboo, esta varía está plagada de boost. Puedo sentir su presencia. Si te acercas mucho, te perseguirán. Luego, cuando sea su turno, se teletransportarán a otro punto del campo de batalla. Vale. Uf. Venga, a luchar. Bueno. Es como, hola. Hemos venido a jugar. Lo siento, hemos venido a jugar. Y... Martillito feria. Hombre. Martillito feria. Así nos quitamos de problemas. Clink, 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 clink. 219 de críticos. Es que es una barbaridad. Es que es una auténtica barbaridad. Vale. A ti cogemos esto. Mira, hay un bo. Ajá. Y no te queda otra que ir por ahí, además. Aparentemente. Oh, no. Puedes venir también por aquí. No, no. Y por aquí. También hay otro bo. O sea, no te queda otra que pasar por delante del bo. Sí o sí. Sí, pero parece ser que se van transportando cada turno. Entonces... A diferentes sitios. Así que tú crees que... O sea, tu teoría es que si dejas pasar un turno, se irán a otra parte. Efectivamente. Interesante. Vale. Bueno, esta primera zona ha sido despejada, al menos. Así que interesante. Porque ahora mismo aquí no podemos hacer nada contra él. No. Vale, entonces lo mejor que podemos hacer es quedarnos... Aquí a puertas. Aquí vivamente. Vale. Vale, pasamos turno. Venga. Pues nada. Venga. Los boss llegan y... Se mueven. Se mueven a otra parte. Uf. Vale. Vale. Estos también se mueven. Ojo. Uf. El problema es que van a estar desde la posición superior... Dando por saco. Dando por saco mucho. Y Peach está un poco tocadita, ¿eh? Vale, 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 vale. Peach necesita mimitos y curaciones. Mira, 68, ¿ves? Se la acaban de cargar. Así en un momento. Así en un momento. Uf. Es que aquí no se andan con anestesia, precisamente. No, no, no. Mira, 42. O sea, por la cosa de no quiero acercarme al Buu... Hemos perdido un turno. Bueno, no, a ver. No, no hemos perdido un turno. Nosotros no lo habías perdido, pero... Pero van súper a saco, ¿eh? Súper, súper a saco. Pero mucho. Vale, entonces ahora aquí le damos... No. Ponte cerca y hazle un martillito guay. No, martillito no puedo. Ah, que no puedes, que le falta un turno. Cachis. Entonces, nos ponemos aquí. Bueno. Le doy amor del bueno de todas maneras. Ajá. Ahí está. ¿Quién? Y pues si los otros... Los de ahí abajo sí les puedo dar, si de 100 aparecer, pues... Algo podría hacer, digo yo. Qué pena, macho. Pobre Peach. O sea, ya es que ya no te va a salir perfecto. Ya, ya, ya. Aunque lo hicieras en los turnos adecuados. Pero es que el anterior tampoco, entonces estoy un poquito en plan... Bueno, ya, ya puestos. Supongo, ¿no? Nada que te lo dije, que Peach necesitaba curación. Crítico. No ha dado tiempo. A tu casa. No ha dado tiempo. Bueno, venga, se van los bus. Y se vienen aquí. Vale. En todos modos, a mí lo que me preocupa es este que queda aquí, que se le transporta. Vale. Vale. Porque va a disparar y se va a pirar. Se va a pirar. Sí. ¿Vale? Aquí detrás. Se va a pirar. Venga. ¿Ves cómo era bueno esto? Venga, crítico. Crítico de miel. Y... Vale. Y se cura. Se cura. Pero bueno. Se ha curado 154, tío. ¿En serio? Madre mía. Pero qué locura, ¿no? O sea, se cura un montón. Y te quitan bastante... Y me congela. Así que sin habilidades. Madre mía seas, que están curándose. Qué asqueroso. Qué asqueroso. Es que se está curando un montón de rato, tío. Toda la vida la ha recuperado. Vale. Zasca. Zasca. Y vamos aquí. Venga, vamos allá. El bubu te persigue. Y ahora, cuando acabe el turno, te teletransportará a otro punto. Vale. Ahora. Pero bueno. En fin, no te queda otra. Me toca contigo. Bajamos. Bueno, puedes ponerte detrás de él y dispararle, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces. No, no me refería a ese. Me refería al otro. A este. No, al de la derecha. A ese. Vale, 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 vale. Venga. Zasca. 131 con miel. Vale. Y tú puedes disparar a este y nos lo cargamos, en teoría. O sea, tiene 99 vida. No podemos hacer de la 25 a 105. Si hubiera suerte y le hicieramos 105, estaría muy bien. 100. Vale. Suficiente. Suficiente. Puro menos. Así nos están colándose todo el rato. Nos ponemos la ferita. Vale, para protegernos. Venga. Bu. Vale. Tener el transporto al inicio de la zona. Que me parece muy divertido, ¿no? Hasta luego. Y mientras tanto. Qué asqueros, eh, el tío, eh. Y mientras tanto, Mario, ahí. Solito. Solito. Bueno, solo tiene dos enemigos, de todas maneras, delante suya. Está solito. Vale, me pasa a disparar a la cobertura bien rica. Ahí está. Tengo cuidado, que es una... De los que entintan. Marita sea, tío. Y te la ha liao. Me la ha liao. Y te la ha liao. Claro, pero no tenía manera de saberlo. No, por el otro lado, por el otro lado, brody. Es que no tenía manera de saberlo, ¿yo? Ay. Es como... No me pongo ahí, porque me vas a ir de transportar. Y aún así, el tío petardo... Pues venga. Es que no puedo hacer nada. Nada, esconderte detrás de una buena cobertura y ya está. Ahí está. Y aún así, el teletransportador se va a teletransportar y te la va a liar. ¿Puede que esté detrás de la puerta a otra parte? No. Al principio. Siempre al comienzo. Qué capullos. De la Lely. Bueno. Venga. Turno enemigo. No me atraigas puñetero. Asqueroso. Vale, pero por lo menos estoy detrás de la cobertura. El pásame a disparar por detrás. Es asqueroso. Ahí está. Uf. ¿11? Sí, sí. He muerto. He muerto. 100%. Mario. Adiós. Muy buenas. Dios mío. Ya solo queda Pitch Rabbit contra tres enemigos en el principio de la zona sin poder moverse. Teniendo que pasar obligatoriamente al lado de un bug. No, pero aquí si me pongo, aquí no me da. Vale. Y podemos disparar al otro. Así que entra que cabe. Ahí está. Sí, pero aún así, no sé yo. Venga. Tú confía, tú confía. No, el otro también lo manda Parla. Sí, el problema es que el otro se puede transportar. Los bugs son como neutrales, ¿sabes? Sí, son como los tornados en la zona del desierto helado. Que podían atacar a unos y a otros indiscriminadamente. Venga. No me lo cures. Es asqueroso. Es que se curan un montón, además. Y encima también, ala, venga. También te disparo a ti, o sea, es como... Y crítico, y venga. Y tinta, y de todo, de todo. Venga, aunque sea al que se te dé las cuerdas. Ahí está, 126. De hecho... Estoy por... Ven para acá. Sí. Ven para acá. Que si algo quieres, algo te cuesta. Ya está, o sea... Ven a mí. Voy a perder muchísimos puntos por el tema turno. Os voy a perder muchísimo. Pero si de todas maneras ya has perdido... Por eso. ...con el que se te hayan debilitado a dos. Efectivamente. Ya me da un poquito igual, ¿sabes? Ya estoy en plan rollo rastrero, en plan, ven a por mí. Si de verdad me quieres. Si de verdad me quieres. El problema es que el tío viene sí o sí, ¿eh? Y te da. Sí. Te da sí o sí. Pero este ya no. Qué asqueroso. Este ya no, que ahí es donde estaba el problema. Ya. O sí. Qué cerdo. Sí, es un cerdo. Es muy cerdo. O sea, no sé, de repente la curva de dificultad a... O sea, estamos escalándola en gliru ahora mismo. O sea... Vale, necesitamos... Que le des, tío. Necesito que le des. No, le va a dar. Tío, un 54. Cuatro. Te lo he dicho. ¿Por qué eres tan...? No, porque tenía un 50% detrás de una cobertura de metal. Eso es que no le va a dar. O al menos te transporta aquí abajo. Sí. Y... Mira, a huevo que se lo ha puesto. Venga. Por favor. Menos mal que nos hemos curado. Es que es muy asqueroso. Vale. Dispara otra vez. No, le va a curar. No. As... Es que es muy asco, tío. Es muy, muy asco. Es muy, muy asco. En serio. Estás en una posición... Muy mala. Muy mala ahora mismo. No vas a alcanzarles. Venga ya. Llevarlo por ahí de paseo o algo. Sí, ¿no? No, no, no. Por favor. Es que está ando mucho por saco. Otra vez te dispara. 62. 62. Y en cuanto te dispare este otro que te va a disparar... Estás muerto. ¿Puedes? Ah, no. Menos mal. Menos mal. Y desde aquí puedo darte... Puedo darte. No hay cobertura. La avaricia... Y te voy a dar. Rompio el saco. Toma. Ahí está. Madre mía. Y nos ponemos protección por si el otro llega con su granadita. Que nunca se sabe. Madre mía. Aún así, sí va a llegar con sus granaditas. Y tienes la vida muy, muy baja. No sé yo. Venga, vamos a ver. 25. Bonita espera, eh. Bonita la esperita, ¿sabes? Madre mía. El amor hermoso. Pero claro, no puedo irme más para atrás. No puedes curarte. No puedo curarte. Tienes que ir a saco a por él y cargarte. Y tiene toda la vida. Y tiene toda la vida. O sea, aquí mueres. En el siguiente turno mueres. No, lo que me... Ese es como el arma primaria. Y lo que me va a salvar va a ser el hecho de que en principio no puedo utilizarlo a todos los turnos. O no debería poder utilizarlo a todos los turnos. Eso es lo que me va a salvar. Sí, yo. Venga, por favor. Turnos enemigos. Un 50. Pues te ha matado. Pues te ha matado. ¡Mi cara! ¡Qué bueno, tío! Bueno, merecía la pena que te derrotaran alguna vez para ver qué hacía Peach cuando se enfadaba. Pues sí, pues sí, pues sí. En fin, bueno, en el próximo episodio ya lo volvemos a hacer. Resolvemos esta batalla en plan ya en condiciones y más guay. En fin, esperamos que os haya gustado el vídeo. Apoyad con un me gusta, suscribíos, comentéis esas cosas. Que gratis y siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!